¿Tú en quién crees? Guadalupe Radio presenta la videoserie Creo en Alguien Increíble con Pacho Bermeo y Joan Fuey Liao. Una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Muchas veces, seguramente tú y yo nos hemos sentido rechazados, excluidos, marginados, como mirados en poco. Pero la mirada de Dios te hace saber hoy, en este capítulo, que tú eres la persona más importante. Tú eres, dirían en Estados Unidos, una persona muy importante. Una persona VIP. No solamente hay salones VIP, no solamente hay clases VIP en los aviones, sino que en el corazón de Dios, tú y tú siempre serán VIP. El sentido de lo que compartiremos en este capítulo es que podamos vivir la vida diaria sabiéndonos VIP. Así que, bienvenidos. Celebridades. Al mundo le gusta esta palabra. Celebridades. Gente famosa, gente de prestigio, tal vez gente de poder, a veces en el mundo de la política o de la farándula, en el arte, en el deporte. Lo cierto es que el mundo sigue celebridades y puede ser que los jóvenes sueñen con ser celebridades también. Y yo me pregunto, de todas las celebridades, ¿quién puede ser la persona más importante? Y sobre todo para Dios. Señor, para ti, entre los miles de millones de habitantes de esta tierra, ¿quién es la persona más importante para ti? ¿Qué respondería Dios? Vamos a ver, yo quiero invitar a Sonia que está acá, a que pase. Por favor, Sonia. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, ¿tú eres de dónde? Yo nací en Guatemala y vivo acá en Los Ángeles. Muy bien, Sonia. Te voy a mostrar algo, a ti y a todas las personas que nos están viendo. Ok. Tengo aquí un juego de cartas, pero estas cartas no son cartas de baraja. Por ejemplo, esta carta tiene muchos nombres. Aquí, por ejemplo, ¿qué nombre está escrito? Nelson Mandela. Nelson Mandela. Aquí está Nelson Mandela. Ok. No tengo nada oculto. Fíjate que yo no tengo nada. De hecho, estoy en manga corta, ¿no? Entonces, estas cartas, todas, tienen un nombre, un nombre distinto. Ok. Un nombre distinto. Por ejemplo, yo te lo voy a mostrar, y bueno, primero lo mostraré a la cámara también, que son cartas distintas y cada una de ellas tiene el nombre de una persona famosa, de una celebridad. Por ejemplo, aquí veo a Nelson Mandela, Madonna, Donald Trump, Justin Bieber, Enrique Iglesias. Ahora, yo quiero pasártelo a ti y lo más rápido posible, quiero que tú leas todas las personas famosas que puedas leer rápidamente y que tú veas acá. Ok. Te lo paso a ti. A ver qué tal. Vas leyendo. Mandela, Madonna, John Bieber, Youngs, J-Lo, Adrián Enrique Iglesias, Adele, Juan Carlos, Luis Fonsi, Bill Gates, Cristiano, Selena Gomez, Juan Pablo. Juan Pablo. Cristóbal Colón, Obama. Etcétera. O sea, hay muchas más, ¿no? Pero bueno. Ahora, de todas esas personas, Sonia, ¿quién crees que es la persona más importante? ¿En las cartas? No, no, no necesariamente. A lo mejor no aparecen las cartas. ¿Sí? Y si tú le preguntaras a ese que tú señalaste, le preguntaras a Dios, ¿quién es la persona más importante para ti, Señor? No sé. Vamos a ver. A ver, tú que estás señalando con tu dedo índice, a ver, muéstrame tu dedo índice. ¿Está limpio ese dedo, sí o no? ¿Segura? Sí. Segurísima. me lavé las manos. Lo que pasa es que tu dedo va a tocar esta carta, y no quiero que se ensucie esta carta. ¿Me permite hacer algo? Ok, perdón, perdón. Gracias, gracias. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, voy a hacer, mira, voy a hacer así, y cuando yo haga así, tú vas a introducir tu dedo, así, por ejemplo, así, y escoges la carta, y esa carta que vas a escoger es la respuesta de Dios a, Señor, ¿quién es para ti la persona más importante? ¿Ok? Lo hacemos. Cuando quieras, tú introduces el dedo, esta, esta es la carta, ¿la quieres cambiar o no? No. ¿Segura? Mirala, por favor. Muéstrala a la cámara, muéstrala a la cámara, a ver, ¿quién? ¿Quién dice ahí? Tú. Tú, tú eres la persona más importante para Dios. Vuelve la carta a su lugar, por favor. Yo puedo mostrarte que verdaderamente aquí hay personas distintas. Por ejemplo, aquí está Malala, aquí está J-Lo, Ariana Grande, ¿ves? Enrique Iglesias, Juan Luis Guerra, pero voy a barajar un poquito, voy a mezclar, y cuando tú quieres que yo pare de barajar, tú me dices ya, y ahí me detengo, ¿ok? ¿Sigo? Cuando quieras, me dices ya, le dije a mi esposa que no me esperara cenar esta noche, porque es toda para largo, pero depende de ti, cuando quieras detenerte, me dices ya. ¿Qué hago? ¿Arriba o abajo? Arriba. Arriba. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué arriba y no abajo? Aquí en este caso. ¿Por qué está mejor arriba? No, porque la de arriba, esta carta, el Señor te dice que tú eres la persona más importante. De hecho, cuando quieras, introduces el dedo, escoge otra carta, cuando quieras. Esa. Ahí está. Señor, ¿quién es la persona más importante para ti? Tómala. Esa. Mira. Te muestra la carta allá. ¿Ok? Tú eres la persona más importante. ¿Y sabes qué? No es que estas otras personas no sean importantes, sino que el amor de Dios es un amor personal. Y aunque Ariana Grande sea grande, Ariana Grande dice aquí, ¿verdad que dice Ariana Grande? Aunque ella sea grande, en realidad, tú eres la persona más importante. ¿Y sabes qué sucede? Mira. Quiero mostrarte esto. ¿Qué dice ahí? Tú. Tú. ¿Quién es la persona más importante para Dios? Tú. Mira aquí. Dice aquí. Tú, 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 tú. ¿Puede decirle a ellos que acabas de ver? Sí. Todas dicen tú. Mira, todas dicen tú. Todas dicen tú. ¿Por qué? Porque tú eres la persona más importante para Dios. Gracias y nosotros seguimos. Definitivamente tú eres la persona que Dios más ama. Tú eres un VIP. Tú eres una persona muy importante para Dios. Pero no solo para Dios, sino que eres una persona muy importante por ti misma, por ti mismo. Y cuando digo que tú eres una persona muy importante, estoy hablando de cada uno de nosotros. Hace unos años, cuando yo era muy jovencito, de hecho estaba adolescente, escribí un libro al que titulé Dios es wow. Es mi manera de decir que Dios es indescriptible. Así como San Juan dice que Dios es amor, pues yo con el permiso de San Juan, parafraseando, digo que Dios es wow. Y por eso digo que yo creo en alguien increíble. Y en ese libro de Dios es wow quiero leerte algunos párrafos que escribí. Por ejemplo, este. Para calificar en una universidad de gran prestigio, hay que tener alto índice académico. Para vivir en un lujoso hotel de cinco estrellas, hay que tener mucho dinero. Para sacar el premio mayor de la lotería, hay que tener mucha suerte. Para ganar un concurso de belleza, hay que tener buena presencia. Para figurar en el salón de la fama, hay que tener celebridad. Para ser una persona amada por Dios, no hay que tener, porque Dios te ama como eres, sin condiciones. Y para Él, eres toda una celebridad. De hecho, en el capítulo 43 de Isaías, Él te dice de manera personal, no temas que yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre, tú me perteneces, eres precioso a mis ojos, eres de gran valor, y yo te amo. Te leo otro párrafo de este librito que escribí. Si Dios usara billetera, seguramente guardaría allí una foto tuya. Si Dios pegara calcomanías, tendría una con tu nombre escrito. Si Dios usara agenda, todos los días estarían marcados para ti, porque tú eres una prioridad para Dios. A mí me gustan mucho celebrar, me gusta celebrar los cumpleaños de mis amigos, que son tantos. Y cada vez que hay una celebración de cumpleaños, el punto central es el pastel de cumpleaños, es partir el pastel. Y nos reunimos todos en torno a la mesa con el pastel, y justo para empezar a comer el pastel, siempre hay uno de los amigos cristianos, católicos, que levanta la mano y dice, un momento, hagamos una bendición antes de comer el pastel. Y casi siempre la oración es esta. Señor, te bendecimos y te alabamos, pero por favor, que no vengan más que los que estamos. Que no vengan más que los que estamos. Y todos decimos amén, y nos reímos y a comer pastel. Claro, la mentalidad es que mientras más personas estemos, menos cantidad de pedazos de pastel nos va a tocar a cada uno. Pero el amor de Dios no es así. Él no reparte su amor por pedacitos, un poquito de su amor para ti, un poquito de su amor para ti, un poquito de su amor para mí, o para ella, o para él, sino que a ti te da la totalidad del pastel de su amor. ¿Por qué? Porque tú eres un VIP, una persona muy importante para él. Uno de los textos que a mí más me ha marcado la vida están en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versos 45 y 46. Escucha lo que dice la Escritura. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que anda buscando perlas finas y que cuando encuentra una perla de gran valor, va, vende todo lo que tiene y la compra. Amén. Joan nos ha estado hablando con el truco, mostrándole a Sonia que ella es la persona VIP, la más importante para Dios. pero no ella, tú y tú y cada uno de ustedes y por supuesto yo también. Escuchamos que el chino dijo que si Dios tuviera una billetera, abriría y estaría la foto tuya ahí. En este texto, Mateo nos dice una cosa maravillosa. Dios Padre se parece a un comerciante que anda buscando perlas finas y que cuando encuentra una perla de gran valor, va y vende todo lo que tiene y la compra. Las perlas en estado natural se encuentran normalmente dentro de las ostras, dentro de las conchas, en el fondo oscuro y frío del mar. Dios hoy te dice a ti que Él va a sumergirse a navegar, a bucear en lo oscuro y frío del abismo en el que tú creas que estás. Yo no sé cuál es tu realidad, no sé por lo que estás pasando, no sé si en medio de este tiempo tan difícil de la pandemia tú sientes que estás atrapada, atrapado en una ostra, en una concha de miedo, de angustia, de sufrimiento, de depresión, de tristeza, de sinsentido. Hemos vivido una época muy compleja en todo el mundo, tantos dolores, tantas pérdidas, tantas heridas, tantos problemas económicos, tantos problemas familiares, tantas desilusiones, tantas cosas que hemos vivido. Un abismo oscuro y frío atrapados como una ostra que tiene por dentro una perla. Pero ¿qué dice el Evangelio? Que Dios se parece a un comerciante que anda buscando perlas finas. Oye, ¿sabes una cosa? Yo no sé quién eres tú, pero yo quiero hoy echarte un piropo. El piropo que te quiero echar hoy, un cumplido, es decirte que según este texto del Evangelio de Mateo, tú eres la perla fina que Dios está buscando. No se te olvide, tú eres la perla de gran valor que Dios está buscando. Es decir que en este momento nuestro episodio se ha convertido en una joyería. Los que están allá detrás de su dispositivo, en el televisor, en su computador, todos ustedes han sido transformados ahora en una perla de gran valor. Y el texto de Mateo nos dice que Dios que se parece a un comerciante que anda buscándote a ti para encontrarte a ti sin duda él se sumerge al abismo oscuro y frío en donde estás. Sea cual sea la realidad yo hoy quiero decirte aprovechando esto que hemos escuchado de Juan que Dios te está buscando a ti porque tú eres de gran valor porque tú eres una perla fina pero escúchame él va a romper en este episodio la ostra, la concha de depresión, de tristeza, de sin sentido, de angustia, de enfermedad, de dolor. Sea lo que sea que te esté atrapando un vicio, una adicción, un recuerdo doloroso, un odio, un rencor, él es capaz de romperla para sacarte a ti que estás dentro porque eres esa perla fina. Pero además dice el texto que para comprar esa perla de gran valor el comerciante vendió todo lo que tenía. ¿Sabes qué significa? Que si Dios el Padre es el comerciante que te anda buscando a ti para comprarte a ti él entregó a su hijo es decir que no sólo tú eres una perla fina sino que tú vales la vida del Hijo de Dios. El comerciante vendió lo que tenía para comprar esa perla y tú eres esa perla. ¿Qué queda? Queda que tú salgas al terminar el día de hoy este episodio y tú digas caramba yo soy una perla fina, yo soy tan valioso que no puedo volver a permitir que mi marido me golpee que no puedo permitir que mi jefe mi manager me pisotee que no puedo volver a permitir que nunca nadie me haga sentir poca cosa una basura algo que no tiene precio que no tiene valor algo que no significa nada nunca nadie puede volver a hacer que yo sienta que yo soy una porquería nunca nadie después de este episodio puede volver a pisotear tu dignidad a maltratarte o a herirte porque la persona VIP la más importante para Dios eres tú porque tú eres la perla de gran valor que Dios está buscando y en este episodio tú le puedes decir a Dios aquí estoy me dejo encontrar por ti para vivir como una VIP como una perla fina como una perla de gran valor ya casi al final de este episodio yo creo que pudiéramos concluir que si cada uno quiere ver la persona más amada por Dios solo tiene que tomarse un espejo y mirarse a sí mismo o sea yo te invito cuando tengas un chance mírate en el espejo valórate mírate como Jesús te mira bueno hacemos una oración y esta oración Señor queremos pedirte que nos ayudes a mirarnos como tú nos miras que si hay alguna persona que se ha lastimado en su autoestima tú como sanador con el amor tuyo vengas a curarnos y a devolvernos esta imagen tuya en nuestra vida restaurada gracias Señor me viene a la mente esta oración que te hace un amigo mío jesuita que dice cuando me llamas por mi nombre ninguna otra criatura vuelve hacia ti su rostro en todo el universo y cuando yo te llamo por tu nombre tú no confundes mi acento con ninguna otra criatura en todo el universo gracias Señor porque somos únicos para ti amén amén que te parece Chino si el reto de hoy es tomar un billete de la denominación que sea ojalá uno de alta denominación aquí en Estados Unidos 50 100 dólares si hay hay si hay yo no los he visto nunca en mi billetera pero si hay hay y que busques uno y lo arrugues y lo y lo espiches lo pises si si yo arrugo un billete y lo piso ese pierde su valor no no que la persona que nos está viendo ahora haga eso y luego lo levante y diga aunque en la vida a mi me hayan arrugado estrujado espichado pisoteado hoy después de terminar este episodio he descubierto que yo soy VIP para Dios que yo soy muy valioso y que mi valor no se ha perdido como el del billete que después de haber sido pisado arrugado sigue valiendo igual los 50 dólares nuevos enteritos lisos valen lo mismo que el billete de 50 dólares que ha sido estrujado pisoteado que hoy tú hagas el ejercicio ve busca tu cartera tu billetera saca un billete arrúgalo písalo y di hasta hoy mi vida pudo haber sido así pero de hoy en adelante nunca más voy a permitir que nadie me pisotee que nadie me arrugue que nadie me maltrate pero hoy descubro que en Dios mi valor el verdadero valor está intacto aunque muchas cosas me hayan pasado yo puedo seguir adelante que te parece excelente y recordar que tú o sea la otra persona también tiene el mismo valor así es así que tampoco puedo pisotear a esa persona y lastimar esa imagen de Dios en la otra persona pero esto no se queda aquí continuamos en otro episodio y en el próximo episodio vamos a ver a una persona de grandísimo valor que hizo algo en la historia espectacular una misión única en la historia de la humanidad para eso pues nos vemos en el próximo capítulo Dios te bendiga gracias por acompañarnos en la videoserie Creo en Alguien Increíble con Pacho Bermeo y Joan Fueguillao comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición